Llegó el hombre a la cantina, su tequila se pidió, lo miro bajar despacio, la tarde se acomodó. Juan tequila, Juan tequila va. Juan tequila, Juan tequila, Juan. El hombre se llama Juan, tiene la mirada turbia, siempre va muy inclinado, como volviendo al pasado. Juan tequila, Juan tequila va. Juan tequila, Juan tequila, Juan tequila. Tengo una vida de pobre, a veces lamenta Juan. Apenas pago mi copa, yo nunca puedo invitar. Pero Juan tequila, Juan tequila va. Juan tequila, Juan tequila, Juan. Y tengo la vida vieja, a veces se queja Juan. Trabajé hasta jubilar, pero nunca sobró pan. Juan tequila, Juan tequila, Juan tequila va. Tengo una vida de pobre, a veces lamenta Juan. Juan tequila, Juan tequila, Juan tequila va. Apenas pago mi copa, yo nunca puedo invitar. Juan tequila va. Pero Juan tequila, Juan tequila, Juan tequila va. La, 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 la